Por cierto, para julio van a ser vacunadas las personas de 40 a 49 años en nuestro país, así lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, confío en que para octubre concluya el Plan Nacional de Vacunación, es decir, antes de que comience el invierno. Y se sigue vacunando a los maestros. Hoy en la Ciudad de México empezó la vacunación contra COVID-19. El objetivo es inmunizar a más de 350 mil personas. Se está aplicando en estos primeros días a quienes su apellido empieza de las letras A a la C. Panorama similar se vive en Quintana Roo, en el Hospital General de Cancún. Se espera inmunizar a casi 17 mil maestros de escuelas públicas y privadas. Las clases presenciales son ya una realidad en Campeche, Chiapas, Jalisco y Coahuila. Ante este panorama, el presidente López Obrador dijo que se va a ampliar el número de escuelas que regresen a clases presenciales. Incluso propuso el regreso a las aulas en la Ciudad de México. Quería muy bueno que para la segunda semana de junio se reiniciaran las clases en la ciudad. Para terminar el curso, el ciclo escolar, terminar en julio, pero tener un mes, cuando menos, de clases presenciales. Gracias. 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 Gracias.